Y recuerden que Bernardo viene desde la Bahía Música Es un hombre de palabra de la familia de mi hermano Prefiero a uno cinco y cada vez cuatro cinco Donde me gustan los parís para las cintas Que culiacana guarda la cara para la banda Aguantilada, nunca se apaga y que me quede Que no le falta de nada Se me acompañan los breves, apresurados Me siempre vienen bien ensinados No me gustan los breves para mi gente Sigo siendo el Bernardo Me voy, me voy, me voy Actualistas, me voy a escuchar mi madre a la derecha Salucita, mi hija, salucita Me miro mal ensurado, tengo para Durango Tengo a dos más pendientes, no soy muy enamorado Sin recaradas, me gusta ser despertado Disfruto de sus cercantos y los recuerdo en Durango ¡Apa, señor licenciado! Mi fiel amigo abrado Estoy muy agradecido Porque me echaron la mano, no soy ya todas Aquí los traigo presente Lo mismo para mi hogar Donde se sabe pispear Me gustan los parís para que a las viejas Que culiacana guarda la cara para la banda Aguantilada, nunca se apaga y que a mi gente no le falta nada Si me acompañan los breves Apresurado, no siempre vi de pie de cigarros A callezar, mucho alerta Y para mi gente Sigo siendo el Bernardo ¡Aca me va! ¡Parecíme la verdad! ¡Aca me va!